Y un total de 419.660 dólares fueron ubicados en un vehículo que se movilizaba por el puesto de seguridad interinstitucional contra el narcoterrorismo en San Isidro, provincia de Chiriquí. Esta acción fue lograda por las unidades antinarcóticos y de la Brigada Occidental que, al observar la actitud sospechosa del conductor del vehículo, realizaron las verificaciones e inspecciones junto a funcionarios de la Fiscalía de Drogas, ubicándose 22 paquetes que en su interior mantenían esta gran suma de dinero en un doble fondo ubicado en el área de la llanta de repuesto. A la labor efectiva de las unidades de la dirección antinarcótico y la Brigada Occidental, se detuvo un vehículo en el punto de control interinstitucional contra el narcoterrorismo en San Isidro. Una vez se detuvo este vehículo, la pericia y el conocimiento de las unidades pudieron darse cuenta que el vehículo traía ciertas alteraciones en la carrocería. Por tal razón, se combinó con la Fiscalía de Drogas para su vida de revisión. Una vez en la revisión, le pudimos encontrar 22 paquetes de dinero de diferentes denominaciones. Al mismo tiempo, al finalizar el coltero, dio un resultado de 419.660 balboas. Por tal razón, este dinero y el ciudadano fueron transmitidos a autoridades competentes.